Una pregunta fundamental para ellos. ¿Cuántas argentinas engañan a su pareja? Un estudio intenta responderlo. A nivel mundial está comprobado que una de cada tres mujeres cometen adulterio, al menos una vez en su vida. En la mayoría de los casos están comprometidas y deciden hacerlo por el agotamiento y la rutina. En otros casos se trata simplemente de vivir la experiencia y la adrenalina que eso provoca. Según un sitio de internet de citas, las argentinas encabezan el ranking de las más infieles de Latinoamérica, seguidas, muy de cerca, por las brasileñas. El sitio agrega que ellas se muestran bien activas, muy lejos del prototipo machista de mujer pasiva y asexual. Y es que todos los estudios señalan que las mujeres hoy en día se sienten mucho más liberadas, son menos culposas a diferencia de lo que sucedía en el pasado. A eso se agrega el acceso de las mujeres a todos los ámbitos de la sociedad, educación y trabajo, y la facilidad de acceso también que genera la web. Así que ya saben, muchachos, a revisar carteras y celulares, porque ellas tienen mucho para esconder. ¡Gracias!